La casa de Disney Junior se llenó de música. Voy, ¿eh? Ahí va. ¡Sí! Ahí voy, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡La tengo en el siete! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Sí! ¡Muni, quiero jugar! Lo hice, Fermín, lo hice, lo hice, lo hice. Bueno, ahora te toca a vos. Está bien. ¡Para! No, no me empujes. Bueno, ahora vamos a jugar a uno que vos quieras. ¡Muni, no! ¿Estás bien? ¡Ay, topa, no te vi! ¿Cómo que no me viste? Estoy flaco, pero no para tanto. Pero, ¿estás bien? Sí, sí, estoy muy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé, ¿estás hablando sola? No, estoy hablando con Fermín. Ah, hola. Ahí no está. Hola. Ahí tampoco. Y bueno, ¿qué querés, Muni? Si no lo veo. Porque es mi amigo imaginario. Y además de eso, es mi mejor amigo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque siempre jugamos a lo que yo quiero, no hace trampa y además siempre me deja la nariz. ¿Y puedo jugar con ustedes? Esperá. Fermín, vos sos mi mejor amigo. Pero si vos lo querés, no, ¿eh? Bueno, está bien. Si querés le decimos que no haga trampa. Dijo que sí. Dijo que sí. Topa, estoy hablando. Entonces no. ¿Ah, sí? Bueno, dijo que sí. ¿Querés que te lo presente? Sí, dale. Fermín, topa, topa, Fermín. Hola, Fermín. Está acá. Tengo un amigo imaginario. Es muy divertido. Puedo inventarlo. Cuando estoy sola quiero con él jugar. Aunque no lo veas y lo llamo esta. Su nombre es Fermín. Su nombre es Fermín y él vive por aquí. Está siempre escondido y te hará reír. Él cuida mis juguetes. Si salgo a pasear, cuando voy a la escuela cuida mi lugar. Tengo un amigo imaginario. Tengo un amigo imaginario. Es muy divertido. Puedo inventarlo. Cuando estoy sola quiero con él jugar. Aunque no lo veas y lo llamo esta. Me cuenta sus secretos y sus sueños también. Si me da un poco triste, él me hace bien. Aunque a veces quiero que aparezca ya. Tan lindo es poderlo siempre imaginar. Tengo un amigo imaginario. Es muy divertido. Puedo inventarlo. Siempre me acompaña y a mi lado va. Cuando estoy durmiendo en mis sueños está.